No podemos hacer que no haga frío. No. No, no podemos. Lo que sí podemos es hacer que casi ni lo sientas. Casi ni lo sientas. Frecuencia Emprender. Generando espacios para los negocios. www.frecuencianprender.com.ar Invierno 2016. La música. La música que más te abriga. Que más te abriga. Buen día a todos. Damos comienzo a nuestro sexto programa de Bien TIC. El programa en el cual hablamos de cómo la tecnología impacta en la vida de las personas y cómo podemos utilizarla para aprender y para emprender. Para abrir nuestro programa, como siempre, vamos a partir con una frase. La de hoy dice, cada uno es responsable de lo que ocurre y tiene el poder de decidir lo que quieres ser. Lo que eres hoy es el resultado de tus acciones pasadas. Lo que seas mañana será el resultado de lo que hagas hoy. Realmente nos parece que una manera interesante y muy útil de utilizar la tecnología es forjar nuestro futuro a través de distintas herramientas. Una de ellas, por supuesto, es aprender. Pero hay otras que tienen que ver con la salud, con reflexionar sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida. Y aunque parezca esto algo muy metafísico, a eso también pueden ayudarnos las nuevas tecnologías. Para comenzar, nuestro tema de arranque es, ¿qué es la realidad aumentada? Seguramente vieron en los negocios unos códigos QR que hay pegados en las vidrieras de casi todos los negocios, porque nos manda la AFIP, al menos en Argentina, a colocarlos. ¿Para qué sirven? Bueno, eso es un código que al acercar nuestro teléfono inteligente con un programa, obviamente, que tenga instalado, vamos a poder ver un archivo de texto. ¿Con qué? Bueno, en ese caso con los datos del negocio, nada muy interesante. Pero esa tecnología, que es la realidad aumentada, que es acercar una tablet o un teléfono móvil con un programa que tenga instalado y poder ver algo distinto de lo que ven nuestros ojos, es la realidad aumentada. Entonces, la realidad aumentada consiste en combinar el mundo real con el mundo virtual. Es decir, que agregamos información a los objetos. Por ejemplo, para los que estén viendo el programa, en esta imagen vemos como una persona colocándose las gafas, estas famosas de Google, o hay otras marcas, ¿no? Ahora el Samsung S7 va a venir con las gafas para quien lo compre, pero también se pueden comprar aparte. Con esas gafas que vienen distintos programas y hay videos para ver, podemos agregarle a la realidad que observan nuestros ojos imágenes en movimiento. ¿Y para qué se usa la realidad aumentada? Bueno, por supuesto, la publicidad fue la primera en emplearla. Y, por ejemplo, en los negocios de muebles, en Ikea, en Falabella también lo tenían, hacen aplicaciones para que nosotros podamos ver con nuestro teléfono móvil cómo quedaría un mueble que ellos venden en nuestro living, por ejemplo, o en nuestro dormitorio. O sea, observamos un ambiente de nuestra casa con el agregado de ese mueble. También la marca Ikea, de muebles europeos, obviamente la ha utilizado. Y este efecto de realidad aumentada también, obviamente, se puede usar para aprender. Es decir, podemos ver los órganos, ¿sí? En 3D, con movimiento, cosas que antes teníamos que diseccionar la rana sí o sí. Bueno, ya podemos obviar eso y hacerlo a través de realidad aumentada. Hay libros infantiles donde, al abrir la página del libro, los chicos pueden acercar su tablet y ver cómo los personajes cobran vida. Hasta ahí tiene que ver con la diversión, con el entretenimiento y con el aprendizaje. Pero hay una manera más de usarla que me pareció fabulosa y es para los pacientes que están haciendo quimioterapia, que son tratamientos, como muchos sabrán, prolongados, donde tienen que estar a veces dos o tres horas en una cama de hospital. Y son momentos donde el paciente no siempre tiene buenos pensamientos. Entonces, la realidad aumentada puede ayudarlos a estar en otro lugar y a ver otras cosas. Sobre eso, vamos a tener hoy una invitada, que es Victoria Biel-Temperley, directora y fundadora de la organización de la ONG Donde Quiero Estar, que hacen una increíble misión con los pacientes oncológicos para hacerles mejor y más llevadero ese tratamiento a través del arte y a través de la reflexología. Y desde hace un tiempo han incorporado estas gafas de realidad aumentada. Así que en el tercer bloque nos va a visitar Vicky y nos va a contar cómo es esta experiencia con los pacientes. Y ahora vamos a ir a una tanda de noticias, porque en el segundo bloque también tenemos un invitado que ya va a ser, no va a ser invitado, sino que va a ser columnista de nuestro programa, que es Antoni Altuna, y nos va a hablar de nuestro propósito en la vida. Así que vamos ahora con las noticias. Bueno, la primera noticia tiene que ver con un evento colaborativo que organizan en Colombia que se llama 48 Horas por la Vida. Una red de universidades, junto con académicos y con la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, están proponiendo una iniciativa que es, en dos días de una especie de maratón, producir material digital periodístico que tenga que ver con la paz. ¿Qué se espera lograr? Van a ser una revista digital. ¿Y qué esperan lograr con esta revista digital? Contribuir con contenidos para el mundo, desde Colombia, sobre derechos humanos y mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes. crear, diseñar y publicar una revista de principio a fin en estas 48 horas. Liderar un proceso creativo de periodismo colaborativo. E invitan a docentes, a, por supuesto, programas de radio, a periódicos, a estudiantes, a periodistas que quieran sumarse. Así que todos pueden participar. ¿Dónde? Tienen un sitio web que es 48horasporlavida.org y el mail es contacto arroba 48hporvida.org ¿Qué pueden enviar? Pueden enviar textos, reportajes, músicas, crónicas, testimonios de historias de vida. Todo este material, ya sea de texto o gráfico, pueden enviarlo por mail y hay que inscribirse en la página web avisando que van a estar participando de esta maratón periodística en la cual Bien TIC va a participar. Así que 48 horas por la vida, paz, convivencia y TIC. Nuestra segunda noticia tiene que ver con la gente que está buscando empleo. Si sos joven o grande y estás desocupado, una de las alternativas, obviamente, es capacitarte. La asociación AMIA, ¿sí?, de Argentina, que nuclea las organizaciones que tengan que ver con la comunidad judía, pero brinda servicios a gente de todos los credos sin distinción, tiene un portal que es empleosamia.com.ar y allí ofrecen capacitación gratuita online y presencial. Y entre los cursos online tienen uno de orientación laboral con estrategias sobre cómo conseguir empleo, cursos de Access, Word, Excel y PowerPoint totalmente gratuitos que pueden empezarlo ya mismo. Ingresen en la página empleosamia.org.ar, se inscriben y pueden empezar a estudiar. Una buena noticia para compartir. Y nuestra tercera noticia del bloque es Media Chicas. ¿Qué es esto? Es una organización que se llama Chicas Poderosas que trabajan por las mujeres en tecnología porque ganemos un espacio, proponen un desafío profesional, que es un evento de tres días que va a agrupar a chicas que tengan que ver con la tecnología, pero no es necesario que sean profesionales del área, sino que también pueden ser chicas o mujeres que quieran aprender. Es un círculo virtuoso donde dice que mujeres tecnólogas y mujeres que tengan que ver con la comunicación van a llevar adelante herramientas y proyectos digitales, capacitaciones y talleres, y el último día van a hacer un hackatón para trabajar en lograr prototipos de proyectos sobre nuevos medios para lograr mujeres emprendedoras y dueñas de sus ideas. Así que invitamos, este evento se va a realizar mañana empieza 8, 9 y 10 de septiembre. El día de mañana es a la nochecita, empieza a las 7 de la tarde, el viernes tiene un horario más extendido y el sábado es todo el día. Donde pueden inscribirse es totalmente gratuito, en la página Eventbrite, de eventos, sino en la página Meetup, y tienen un, bueno, en Twitter es arroba media chicas y en arroba chicas poderar para buscar información, y si no pongan el hashtag media chicas y les va a aparecer. Y por supuesto tienen un sitio web que es media chicas punto com. Los invitamos a participar, el año pasado reunieron a más de 400 mujeres que se capacitaron y que crearon interesantísimos proyectos, y este año esperan reunir a mucha más gente. Así que es en la ciudad de Buenos Aires y se participa en forma presencial. Bueno, ahora vamos a cerrar este bloque con una canción que justamente tiene que ver con las mujeres, otro tema flamenco, y vamos a dar paso en el bloque siguiente a nuestro columnista invitado.